Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento en que me esté pensando en ti Un estilo diferente creado para ti, nada de la vida retorba, que suelen los corridos Nací en el agua caliente, después vine a Guleacán Nadie me metí en el ambiente, buscando billetes para progresar Una dosis de morfina entró en mi cuerpo y entre dormido y despierto me cruzaba por la mente Mi familia y todos mis seres queridos, centraba tu sacrificio que me llevó a ser un jefe Una agrupación que ha sido creada en el pueblo y para el pueblo Ya están aquí, ya están aquí Desde Paula Más, los que ganó desde la sierra Los que ganó desde la sierra Los que ganó desde la sierra Me siento para amarte, para solucionizarte, para cuidarte Y ahora sí mejor que lo que soy No me olvidé Pero eso quiere decir Que voy a volver contigo Que vuelvas a existir Y arriba para nada de Nací en el ambiente Y arriba para nada de Nací en el ambiente Y ahora me manda bastante bien Y acá todas las piernas ¡Vamos! Nací en el ambiente Nací en el Hipster Nací en el ambiente Buscando bien desparados ¡Voy! Se me presentó el reino Los ángeles también ¡Tan cual no menos Líganos de sufrir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!